De manera oficial, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció la desvinculación del estratega holandés Jordi Cruyff. En el comunicado emitido por la FEC, se indica que se respetaron las cláusulas contractuales que mantenía el organismo con Cruyff y se priorizó la economía de la federación. Además, manifiesta que ya se trabaja sobre la sucesión en dicho cargo para darle continuidad al plan de selecciones nacionales. Horas más tarde, Jordi Cruyff, en un comunicado remitido a la agencia EFE, da sus razones para tomar la decisión de desvincularse de la tri. En dicho comunicado recogido por el diario Mundo Deportivo, Cruyff explica que, Además añadió, El fútbol ecuatoriano no ha sido ajeno a esta nueva realidad, que supuso el aplazamiento de las eliminatorias mundialistas en marzo y la Copa América prevista en este verano. Una crisis económica e institucional con divisiones en el seno de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y voces opositoras que no han ayudado a la estabilidad y la unidad que necesita todo éxito deportivo. El ya exdirector técnico de Ecuador agradeció a Francisco Vega su comprensión y la confianza depositada en él y en su cuerpo técnico. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los trabajadores de la casa de la selección ecuatoriana de fútbol por el cariño y la profesionalidad con la que nos han tratado, apuntó. Jordi Cruyff cree que el fútbol ecuatoriano sigue teniendo un plan muy válido en sus manos para mejorar el gran potencial de sus jugadores. Estoy seguro que la tri tiene un buen presente y mejor futuro por delante y les deseo de todo corazón la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Sentenció. ¿Paúl Vélez será el sucesor de Cruyff? Tras la renuncia formal de Jordi Cruyff a la selección nacional, la FEP se queda sin director técnico a tres meses de que inician las eliminatorias a Qatar 2022. Dada la situación, según Diario El Universo, el presidente de la FEP, Francisco Egas, ya tendría en mente algunas opciones para reemplazar a la estratega hispano-neerlandés. En primera instancia son el nombre de Paul Vélez, actual entrenador del Macará. Otras posibles opciones serían Jorge Célico y Guillermo Almada, ex entrenador del Barcelona. Sin embargo, mediante rueda de prensa virtual, Francisco Egas descartó haber llamado a Paul Vélez para la selección nacional y manifestó que dicha información no tiene ni pies ni cabeza. A pesar de lo dicho, Egas reconoce que los mejores técnicos del medio, como Vélez, Escobar e incluso Almada, serán nombres que estarán en boca de todo el mundo. Pero considera que lo responsable en estos momentos es analizar el presupuesto y el perfil del entrenador para saber cómo encajaría alguno de estos nombres en el proyecto de la FEP. Jaime Estrada, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se refirió a la contestación dada por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol el día de ayer respecto a la denuncia presentada en contra de Francisco Egas por acudir a la justicia ordinaria. En declaraciones para Radio Área Deportiva, Estrada manifestó, Es una carta que no presenta los fundamentos jurídicos. El día de ayer se ha pedido los argumentos para hacer un análisis de fondo. Además acotó, el señor Egas tiene un expediente abierto en FIFA. Nosotros vamos a acudir al TAS. Esperamos analizar los fundamentos de derecho para el tema apelaciones y después acudir al TAS. Jefferson Orejuela fue presentado de manera oficial en Barcelona Sporting Club. El volante ecuatoriano llega en condición de préstamo hasta el final de la temporada, que se podría extender hasta la mitad de la próxima en caso de que su club, el Querétaro de México, no lo llame aún. Orejuela llegará la próxima semana a Guayaquil para incorporarse al primer plantel comandado por Fabián Bustos. Entre la trayectoria del talentoso jugador están clubes como Independiente del Valle, Fluminense, Querétaro y Liga de Quito, además de haber actuado con la selección nacional en 20 partidos. La tarde de ayer en el partido simulacro que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, entre Barcelona y Guayaquil City, el jugador Bairon Castillo sufrió un golpe, el cual no le permitió continuar en el cotejo y tuvo que ser trasladado en ambulancia a una clínica de la ciudad. Luego de esto, Barcelona Sporting Club dio a conocer el diagnóstico del joven defensa torero. Sufrió un trauma torácico. Al ser retirado del campo de juego, fue trasladado a una clínica de nuestra ciudad, donde estará en observación las próximas 48 horas. En todo momento, Castillo reaccionó de manera favorable, decía parte del texto. En el partido simulacro entre Barcelona y Guayaquil City, el jugador Jonathan Alves no fue tomado en cuenta para entrar en cancha, pues según el periodista Mario Canessa, director de programa a los comentaristas, esto se debió a un acto de rebeldía del delantero. De buena fuente se conoce por qué el jugador Alves no estuvo en el partido con Guayaquil City. El señor no se quiso someter a las pruebas de bioseguridad como el testeo, y a su estilo se dio la media vuelta y se marchó. Alves hace lo que se le viene en gana, dijo Mario Canessa a través de sus redes sociales. El ministro de Salud, Dr. Juan Ceballos, junto a la secretaria de Deportes, la economista Andrés Sotomayor, visitaron las instalaciones del Estadio Monumental para revisar el trabajo que se viene realizando en el club para prevenir los contagios de COVID-19 y la aplicación de los protocolos. Los funcionarios fueron recibidos por el presidente del club, Carlos Alfaro Moreno, y el jefe del departamento médico, Dr. José Arce, con quienes recorrieron las instalaciones donde los jugadores realizan sus prácticas. Al igual que en Quito, las autoridades constataron las medidas de bioseguridad y protocolos sanitarios que se implementan en los escenarios deportivos, sin presentarse alguna novedad. Liga Deportiva Universitaria de Quito también presentó a su nueva contratación. Se trata del argentino Ezequiel Piovi, quien firmó un contrato con el cuadro albo por un año a préstamo con unción a compra. El mediocampista llega procedente del Arsenal de Sarandí. Felipe Caicedo estará presente en la UEFA Champions League, luego de que su equipo al elacio le ganara por un marcador de 2-1 al Caglieri por la fecha 35 de la Serie A. Con este resultado, los blanquicelestes aseguraron el cuarto lugar con 72 puntos y clasificaron al máximo torneo de clubes de Europa luego de 12 años de ausencia. El medio de Times reporta que Adidas impulsaría el fichaje de Regina Sterling por el Real Madrid. El jugador terminará su contrato con Nike y se unirá a Adidas. Y la marca alemana quiere tener el combo completo, su nuevo jugador en su equipo más emblemático. Leroy Sané ha hablado más de la cuenta en una rueda de prensa del Bayern Múnich. El internacional alemán ha confirmado que su compatriota y amigo Kai Haver está prácticamente cerrado con el Chelsea. La confirmación del traspaso del joven media punta del Bayern Leverkusen es inminente. Es bueno para el Chelsea que firme dos grandes talentos alemanes como Timo Werner y Kai Haver este verano, dijo Sané en su presentación oficial con el Bayern Múnich. Según Kiker, Diego Alcántara tiene pie y medio en el Liverpool. Como apunta el diario alemán, el mediocampista español ya se habría despedido de sus compañeros. Todo parece indicar que el ex fútbol club Barcelona disputará la UEFA Champions League con el Bayern Múnich. Y después aterrizar en Inglaterra a cambio de una cifra cercana a los 30 millones de euros. La directiva del conjunto bávaro está muy desilusionada con la decisión del jugador, ya que confiaban que aceptaría la oferta de renovación hasta el 2022.